Lo que nosotros buscamos primeramente en nuestro bar es crear un ambiente pues cómodo, un ambiente cálido, donde te sientas relajado. Mis socios y yo viajando, conociendo más sobre la cerveza artesanal, nos dimos cuenta que la cultura de la cerveza aquí en México estaba un poco limitada, estábamos muy acostumbrados a cervezas claras, oscuras y nada más así veíamos la cerveza aquí. Pues la cerveza artesanal es un mundo para todos los gustos y de ahí nace la idea de poner un lugar agradable, cálido. Y nos llamó mucho la atención esta zona, primeramente pues porque era un lugar pues amigable, despierto, vivo. El menú de alimentos también lo que hicimos lo diseñamos como para que estuviera acorde a la cerveza artesanal, que se puedan hacer maridajes con la cerveza, con los diferentes estilos. Tenemos 30 líneas de cerveza artesanal, o sea todas son de barril, las 30. Los estilos y las marcas van rotando, o sea queremos que esté siempre, cada vez que vengas hay algo nuevo que probar. De nuestros platillos que están teniendo más éxito o que yo les podría recomendar probar, son por ejemplo las bombas de pollo, es una masa de tipo biscuit, rellenas de pollo, queso, suizo y tocino, y van bañadas en salsa red hot. Queremos que conozcan más de la cerveza artesanal en un ambiente súper relajado, súper a gusto, y acompañado de muy buena cocina. Entonces pues me encantaría que vinieran a hacer de feroz su lugar de pacto de tragos.